Esta pieza inicia con simples manchas. Pareciera que no tuviesen sentido, pero realmente son parte de una composición bastante grande. La llamo flor de malva y es una pieza de flores modernas en tintas. Este formato de gran dimensión mide 4 metros en total por 2 de altura, lo que hizo un gran desafío trabajar con las partes centrales de la pieza. Los detalles lineales y el marco dorado son la corona de esta obra, dándoles un enfoque bastante especial a todos los detalles centrales. Una pieza con muchísima luz, transparencias y diferentes colores que la hace alegre y moderna a la misma vez. Espero que les encante y que puedan disfrutar conmigo un pedacito del proceso que fue hacerla. Coméntame aquí abajo qué tal te pareció y del 1 al 10 cuánto le darías.